Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. A Mente presenta El Santo del Día San Pedro González Telmo, presbítero dominico y patrono de los marineros Nació en Palencia, España, hacia el año 1180 Desde niño, fue cuidado por su tío, el obispo de la capital palentina, para ser instruido y formado como sacerdote Aunque gozaba de gran inteligencia, Telmo era un joven inmaduro y se sentía muy atraído por los lujos y la opulencia El día de su ordenación sacerdotal, él quiso entrar en una fastuosa cabalgata, tentado por la vanidad y el orgullo Atento a la admiración que suscitaba a su paso, no pudo imaginar los instantes tan violentos que se le avecinaban En un momento dado, el caballo se asustó y dando un brinco lo tumbó y cayó de frente en un gran charco En medio del barrizal, sufrió las burlas de quienes antes lo admiraron Lleno de vergüenza y dolor, se levantó y regresó a su casa Este acontecimiento fue el llamado a su conversión Renunció a todo éxito y fama Ingresó al convento palentino de San Pablo, con los dominicos Cambió radicalmente su vida Cumplió fielmente su servicio y misericordia con los más pobres y los enfermos Vivió en profunda oración, penitencia y mortificación Llegó a ser capellán castrense en Córdoba junto al rey San Fernando III Que lo tuvo como confesor y consejero Fue un excelente predicador Estuvo como prior del convento de Guimarães, en Portugal Fue gran impulsor del Santo Rosario y el amor hacia la Virgen María Evangelizó en Palencia, Córdoba y Sevilla También fue conocido en Austria y Galicia Hizo grandes milagros Especialmente cuando se avecinaban las tempestades y los mares se levantaban Convirtiéndose así en el patrono de los marineros Murió en 1246 Enseñanzas para la vida La invitación en este día Es a renunciar a uno de los más grandes obstáculos de crecimiento espiritual Identificado en la vanidad Cultiva la humildad profunda y sincera Sigue en obediencia los mandatos del Señor Oración para vencer la vanidad Oh Dios de bondad y misericordia Lleno de humildad e inmenso amor Has asumido la condición humana Dándonos el vivo testimonio de sencillez y mansedumbre Señor Hoy quiero renunciar a creerme el centro del mundo Perdón Porque me he quedado en la superficialidad Preocupado por mi imagen física Confiado Y orgullecido de mis propios méritos Buscando honores Y vanaglorias humanas efímeras Ven y levántame de esta muerte espiritual Rescátame de la falsa ilusión En la que he sido sumergido Señor Necesito un cambio en mi vida Ven Invádeme con tu amor y tu poder Tú eres la esencia de mi vida Contigo Señor Todo lo puedo Ayúdame a crecer en humildad Servicio y misericordia Señor Vive en mí Hoy Y siempre Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos